No, perdón, todavía falta a nosotros, vamos a pagar el papel de cuánto es, 538, 538, perfecto, vamos a pagar esto, voy a ir a pagar esto. ¿Me podrías decir qué es lo que están haciendo? Cooperación para pagar la multa. ¿La multa de qué? Del coche de su araña, le pusieron la araña. ¿Qué es lo que sientes al ver el apoyo del equipo? ¿Qué es lo que sientes al ver el equipo? ¡Ah, sí, no es horrible! Que me pusieran una araña. Mi pregunta es, ¿qué es lo que sientes del apoyo del equipo, de tus compañeros? Se me quitó lo horrible que siento. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!